La falta de medicinas es lo más visible entre las falencias del Hospital del Seguro en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, hay logros silenciosos entre lo alcanzado en estos dos meses de intervención, entre ellos están el arreglo de equipos y el implante de marcapasos. Un gran caldero, un tomógrafo y cuatro contenedores refrigerados para guardar fármacos con la climatización requerida es lo que ya se puede ver funcionando en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social en Guayaquil intervenido desde el 21 de enero pasado. Además, una de las pacientes receptoras de los cerca de 300 marcapasos implantados desde hace unos 10 meses es el fiel testimonio de esos logros silenciosos de esta casa de salud. Agradecida con Dios y también con los servicios que el gobierno está dando a través del seguro, porque nunca antes se daba esto. Han aumentado casi el doble el implante de dispositivos desde el año pasado. Y gracias a la intervención se compraron 150 marcapasos más. Para pacientes como Esmeralda y otros de enfermedades catastróficas pronto llegarán los medicamentos. Al terminar un mes más yo creo que estamos totalmente abastecidos. Para esto se pagan cuentas a proveedores y se supervisa desde la presidencia del Consejo Directivo del IES los pasos alcanzados. Aquí por ejemplo en bodega y a las bodegas de lo que hemos verificado no está dispersa todo el medicamento por varios sitios, lo cual inclusive era difícil de mantener un inventario, poder controlar la salida y la entrega inclusive de las medicinas. En Guayaquil, Gustavo Espinosa, Ecuador TV.